de las veredas Las Flores en Retén Magdalena nos cuentan que los niños y jóvenes no cuentan con un lugar adecuado para realizar las prácticas recreo deportivas. Para Noticias Caracol les hablamos de la vereda Las Flores Retén Magdalena para lo siguiente, para pedirles el favor para que nos ayuden, para que las autoridades competentes nos ayuden para la construcción de un parque para que los niños se puedan recrear, ya que como niños también necesitan un parque digno para jugar y divertirse. Como pueden ver aquí les estoy mostrando donde ellos construyeron una canchita para jugar, para entretenerse. Miren, esta es la vereda Las Flores. El campo está en una en una en una finca de corozo, el campito que ellos hicieron. Miren, aquí están los niños jugando, miren, como hace hace aproximadamente un mes un niño, pues, está jugando acá, por ir a coger el balón, le pico una culebra, les pido el favor para que las autoridades competentes se hagan parte de esto, para construirles un parque digno y un campito digno para que los niños se recreen. Para Noticias Caracol le informó Jason Vallesa, el periodista soy yo. Poblaciones sin agua. Desde el barrio La Esmeralda, en Majahual Sucre, los vecinos llevan varios años pidiéndole a la empresa de acueducto que le solucione el problema de suministro del líquido. Sin embargo, siguen dependiendo de esto para surtir sus hogares de agua. Miren. Quiero mostrarles un poco de la situación que se vive aquí en el barrio La Esmeralda, una de sus calles, esta es la calle 10. Quiero que vean cómo sufre las personas de esta calle desde ya hace 5 años con la cuestión del agua. Como se pueden dar cuenta, pues aquí vemos una manguera que está tirada en toda la calle que es de donde las personas en estos momentos y desde hace 4 años ya para 5 recogen el agua. Porque la oficina de AAA con las tantas veces que se ha ido a visitar nunca jamás han dado solución. Miren. Y es un caserío bastante considerable. Aquí hay personas adultas. AAA ni alcaldía se pronuncian. Los visitamos y lo único que nos dicen es que van a venir, van a venir y nunca lo hacen. La problemática continúa. La manguera está en muy mal estado porque cada vez que cada vez se daña esto no demora mucho se daña y miren toda el agua que se desperdicia. Entonces el llamado es para que este ente se ponga la mano en el corazón y por favor colabore con la situación que se presenta en esta calle. calle 10 barrio La Esmeralda. Desde Florida Blanca, Santander la pequeña Sara Sofía Díaz les canta la tabla. Envía el siguiente video en el que hace un llamado urgente para que entre todos pongamos freno al cambio climático que afecta al mundo. Escuchemos el discurso. Ante la crisis climática y ambiental que está viviendo el mundo y que vive Colombia no podemos ser indiferentes. Por eso quiero pedirles de manera respetuosa a todos los profesores de nuestro país tanto de colegios públicos como privados que en cada material que nos enseñan dediquen 15 minutos para que podamos aprender a poner nuestro granito de arena en temas como el cuidar el agua no tarar árboles y mejor sembrarlos la sustitución de los plásticos de un solo uso la separación de los residuos desde nuestras casas el ahorro de energía no botar basuras a las calles y la importancia de utilizar transportes como bicicletas o patinetas eléctricas les pido hasta a ustedes porque son los formadores de nosotros los niños lo que nos pertenece el futuro muchas gracias Imagínense ustedes cómo nos canta la tabla esta niña me uno a ese llamado a semejante discurso sin teleprontar ni nada por el estilo de esta pequeña que nos pone a reflexionar ya lo ven en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal es